No es fácil saber cuándo ocurrirá una emergencia o un desastre que nos obligue a cada uno y a cada miembro de nuestra familia a refugiarnos en un lugar seguro o evacuar inmediatamente nuestro hogar. Recibir notificaciones de emergencia de los funcionarios de seguridad pública directamente en dispositivos personales permitirá una toma de medidas más rápida, asegurando así una mejor protección para usted y sus seres queridos. Registrarse en el sistema local de notificación de emergencias es fácil y se encuentra disponible en todo el estado de Oregon. En el condado de Lincoln, nuestro sistema se conoce como Lincoln Alerts. Alentamos a cada miembro de su hogar que posea un dispositivo móvil a crear su propio perfil. De este modo, nos aseguramos de que todos reciban la notificación de emergencia en caso de que sea necesario actuar. En su perfil puede incluir varias direcciones, donde vive, donde trabaja y donde asisten los niños al colegio, por ejemplo. También puede suscribirse para recibir alertas meteorológicas específicas directamente del Servicio Meteorológico Nacional. Lincoln Alerts puede enviar notificaciones a su teléfono fijo mediante una llamada de voz o a su móvil a través de un mensaje de texto. También contamos con una aplicación móvil que ofrece funciones adicionales de envío de notificaciones. Puede inscribirse y obtener más información sobre nuestro programa Lincoln Alerts visitando nuestro sitio web en www.co.lincoln.or.us.alerts.